¿A dónde va Jalil Ibrahim? Aquí está el punto de fuga de Jalil. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. ¿A dónde va Jalil Ibrahim? Aquí está el punto de fuga de Jalil. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan Isla Turcoglu. El viaje de Jalil Ibrahim Jehan se convirtió en un motivo de curiosidad. Llamó la atención el lamentable estado de Jalil Ibrahim Jehan, quien fue visto en un viaje en avión con su manager Ezer. Entonces, ¿a dónde va Jalil Ibrahim Jehan? ¿Cuál es el evento que se está preparando Jalil Ibrahim Jehan y que mencionó su manager Ezer? Los investigamos todos para usted. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. ¿A dónde va Jalil Ibrahim? Aquí está el punto de fuga de Jalil. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slaturkoglu. El viaje de Jalil Ibrahim Jehan se convirtió en un motivo de curiosidad. Llamó la atención el lamentable estado de Jalil Ibrahim Jehan, quien fue visto en un viaje en avión con su manager Ezer. Entonces, ¿a dónde va Jalil Ibrahim Jehan? ¿Cuál es el evento que se está preparando Jalil Ibrahim Jehan y que mencionó su manager Ezer? Los investigamos todos para usted. El estado de cansancio e infelicidad de Jalil Ibrahim Jehan sigue atrayendo la atención. Jalil Ibrahim Jehan, que no pudo superar esta situación después de que Sla y Ezer se acercaran en la noche de los Golden AdWords, se va de vacaciones. Es una cuestión de curiosidad a dónde irá Jalil, que intenta escapar de su apretada agenda de trabajo. Nos enteramos de que Jalil no salió del país sino que fue a Bodrum para asistir a un evento. Otro detalle digno de mención es que Sla Turcoglu todavía se encuentra en el sótano. Me pregunto si Jalil está preparado para esto. ¿Podría ser este el problema del que habla el gerente Ser? Jalil Ibrahim Jehan es uno de los nombres que últimamente aparecen en la agenda de la revista. Especialmente su acercamiento con Sla Turcoglu, y el posterior proceso de separación afectaron profundamente tanto la vida personal como profesional de Jehan. Recientemente, el viaje y los planes de Jalil Ibrahim Jehan se han convertido en un motivo de gran curiosidad. La visión del famoso actor en un viaje en avión con su manager Ezer, y su actitud infeliz durante este tiempo volvió a llamar la atención. Especialmente su acercamiento con Sla Turcoglu, y el posterior proceso de separación afectaron profundamente tanto la vida personal como profesional de Jehan. Recientemente, el viaje y los planes de Jalil Ibrahim Jehan se han convertido en un motivo de gran curiosidad. La visión del famoso actor en un viaje en avión con su manager Ezer, y su actitud infeliz durante este tiempo volvió a llamar la atención. Entonces, ¿a dónde se dirige Jalil Ibrahim Jehan, y cuáles son las razones de este viaje? ¿Cuál es el evento del que habla su manager Ezer, y para el que se prepara Jalil Ibrahim Jehan? Todas estas preguntas se han convertido en temas que buscan respuestas en el mundo de las revistas. Recientemente, sus fans han observado con preocupación el estado de ánimo cansado e infeliz de Jehan. Especialmente la intensa agenda de trabajo, y la agitación emocional que experimentó parecen haber agotado al famoso actor. Se dice que después de que Sla Turcoglu, y su manager Ezer se acercaran en la noche de los Golden Awards, Jalil Ibrahim Jehan no pudo superar esta situación y por eso decidió irse de vacaciones. Estas vacaciones parecen tener el propósito de aclarar su mente y alejarse del estrés que está experimentando. El lugar al que iría Jehan permaneció en secreto durante mucho tiempo. Aunque en un principio se pensó que saldría del país, la verdad resultó ser otra. Según la información que recibimos, Jalil Ibrahim Jehan decidió ir a Bodrum. Bodrum se ha convertido en un destino popular para que las celebridades se relajen y asistan a eventos importantes. Sin embargo, este viaje no es solo unas vacaciones, se supo que fue hecho para un evento especial al que asistiría Jehan. La información de que Jalil Ibrahim Jehan asistirá a un evento en Bodrum también coincide con el proceso de preparación mencionado por su manager Ezer. Aunque no está claro exactamente de qué se trata este evento, se estima que Jehan llevará a cabo su vida empresarial y social en conjunto y llamará la atención en este evento. Sin embargo, otro detalle digno de mención aquí es que Slaturkoglu todavía se encuentra en Bodrum. Esta situación generó nuevos interrogantes en la mente de los fanáticos. Me pregunto si el evento preparado por Jalil Ibrahim Jehan incluye una reunión con Slaturkoglu. ¿Podría el hecho de que ambos estén en la misma región ser una señal de nuevos avances en su relación? Aún no está claro si el proceso de preparación mencionado por el gerente Ezer está relacionado con este evento. Sin embargo, este viaje de Jalil Ibrahim Jehan, y sus planes de eventos en Bodrum siguen siendo seguidos con gran curiosidad en el mundo de las revistas. Está claro que Jalil Ibrahim Jehan intentó centrarse en su carrera, y dejar atrás las dificultades emocionales que experimentó durante este periodo. ¿Jalil Ibrahim Jehan entrará en una nueva era con este viaje? ¿Se volverán a cruzar sus caminos con el de Slaturkoglu? Me pregunto si el evento preparado por Jalil Ibrahim Jehan incluye una reunión con Slaturkoglu. ¿Podría el hecho de que ambos estén en la misma región ser una señal de nuevos avances en su relación? Aún no está claro si el proceso de preparación mencionado por el gerente Ezer está relacionado con este evento. Sin embargo, este viaje de Jalil Ibrahim Jehan, y sus planes de eventos en Bodrum siguen siendo seguidos con gran curiosidad en el mundo de las revistas. Está claro que Jalil Ibrahim Jehan intentó centrarse en su carrera, y dejar atrás las dificultades emocionales que experimentó durante este periodo. ¿Jalil Ibrahim Jehan entrará en una nueva era con este viaje? ¿Se volverán a cruzar sus caminos con el de Slaturkoglu? Las respuestas a estas preguntas quedarán claras en los próximos días. Sin embargo, estos acontecimientos ya se han convertido en un motivo de gran curiosidad para sus fans y la prensa sensacionalista. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.